Samantha Mieles en Estados Unidos fue excluida por Mentirosa. Sí, Mick Bailey, usted que sabe todas las redes sociales, ¿me puede aclarar esto? Absolutamente todo. Obviamente habíamos planificado esto muy bien porque estaba todo bien explicado, investigado por parte de la producción. ¿Qué pasó? Porque lo primordial aquí es agradecerle a nuestros seguidores de las redes sociales que son los que nos envían a nosotros información extra. Así fue como Samantha Mieles fue descubierta en un reality en Estados Unidos que se llama Enamorándonos en Utah. ¿Qué es esto? Y llegó un perfil a la cuenta de Enamorándonos USA enviándonos un perfil que empieza por el nombre de David. Obviamente la producción tomó cartas sobre el asunto porque... Al parecer en este lugar tú tienes que llegar obviamente soltero y Samantha mintió sobre su estado civil. Nuestra primordial responsabilidad es que se cumpla la intención de este programa que hacemos con toda la honestidad y es que la gente venga a conseguir el amor. Y no seguidores. Exactamente. Sin embargo, nos sorprendió y nos alarmó, y aquí ahora sí les voy a compartir las imágenes para que las vean bien. Ok, tienen pruebas y todo. Que las publicaciones tienen fecha muy reciente. Claro, seis días yo tengo aquí. Seis días y hay comentarios como que este chico que publica, el chico que publica las fotos dice que este es mi highlight of the year y es una fotografía abrazando a Samantha. Lo que a mí me molesta un poco es que la actitud de Samantha está completamente siendo burlesca ante una situación que parece ser grave. Samantha, y luego ella comenta I love mi bebé y David le responde I love you too baby. Te amo con mi corazón. Luego también en otra foto ella le escribe te amo y él le responde con emojis. También le dice te amo con mi corazón mi amor. Y David le dice yo a ti mi hermosa preciosa bebé. Ya, cuéntanos. Este chico al parecer quería accionar de alguna manera al programa diciendo que él podría enviar pruebas contundentes de que tenía una relación con Samantha Mieles que incluso ella entró al reality siendo su novia, su pareja y él pedía a cambio 300 dólares. Cuéntanos la verdad, Samantha. Pero es que no es mi novio. ¿Qué es lo que es? No es mi novio. Cuéntanos la verdad, Samantha. Que no es mi novio. ¿Cómo voy a decir algo si no es mi novio? Yo estoy acá soltera. Pues entonces está peor, imagen es así, esos mensajes y no es nada del chico tuyo, ¿no? No, pero no es mi novio. Yo creo que dice más una persona que dice que no es tu novio, si estás aquí buscando novio, ¿quién quiere estar con alguien que no tiene claros sus sentimientos? Es una vergüenza total que Samantha nos haya ido a representar a los ecuatorianos o a las ecuatorianas en este reality mintiendo. Pero no, no es mi novio. Bueno, está bien, no es tu novio, pero este chico existe. ¿Fue? No. Bueno, Samantha. A ver, pero por ejemplo. Es que no fue mi novio, es que yo te voy a decir si fue mi novio, pero no fue mi novio. Obviamente nos estábamos conociendo y todo, pero no. Samantha, Samantha. A ver qué. Lo que pasa es que la producción tiene pruebas bastante fuertes y contundentes, pero querían que Samantha de alguna manera les dijera la verdad de su propia boca. Ella insistió en seguir mintiendo y al final las consecuencias fueron sacarla del programa. No siempre uno tiene que tener un novio o una novia para decirte te quiero, te amo, para sentir algo por esa persona. Estamos hablando ya entre personas grandes. Si no tenías el título de noviazgo, tú te sientes atraída por él. Ese es el tema. Más allá del título que tenga. Estamos. Claro, lo que yo entiendo que este programa estaba buscando de alguna manera era llevar chicas completamente solteras que quieran encontrar el amor, que quieran exponerse públicamente en esta búsqueda, en esta experiencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sientes tú por esa persona? Qué vergüenza. Me gusta. Te gusta. ¿Desde hace cuánto te gusta? Como tres meses atrás, pero no es algo que he estado como, yo también he viajado mucho, no hemos estado... O sea, yo lo que entiendo es que Samantha quiere decir que no es un novio, que no tiene un compromiso con él, que simplemente se estaba conociendo y podríamos decir amigos con derechos. Es muy frecuente. Ya. Ahora te pregunto... Ya no, es que es una relación como tal. Te pregunto ya con suma franqueza. Existen los amigos con derechos, Igor. Sí, claro. Y tú... Ven, es lo que les estaba diciendo. Tienes todo tu derecho. Y ayer hablábamos justamente de lo que sucedió ayer, de la posibilidad que se vivió en el programa ayer de que la mujer exprese sus sentimientos tal como lo expresan los hombres. Por eso, aquí nadie te está juzgando. Pero este es un lugar donde nosotros, para que esto funcione, la gente... Y le van a explicar, ¿no? La gente que te ve en pantalla tiene que tener por lo menos la convicción de que usted está soltera, soltera de espíritu. Y lo peor es que este chico le dañó todos los planes que Samantha Mieles tenía de ir a representarnos o de ir a hacer carrera. Para parar esto. Absolutamente todo. Obviamente habíamos... Es muy lamentable lo que sucedió y esto continúa, ¿no? Están las redes sociales. Está de manera pública, como lo acaba de mencionar. Miquelis, ¿hay algo que quieras compartir para concluir esto? Sí, exactamente. No te estamos juzgando, Samantha. Simplemente queremos llegar a la verdad de todo esto porque cuidamos el programa en donde trabajamos. ¡Ah, lo lógico! Allá las producciones no son como aquí. Aquí tú te haces amiguito del productor, le lamboneas los pies. Y como decimos popularmente, te vuelves chupamedias del productor y ya no seas así. Y aquí, al menos en las producciones, para encontrar el amor o cualquier reality, no importa si estás soltero, casado, vivo, divorciado. Lo que importa es que tú estés dispuesto a hacer show. Pero en Estados Unidos sí se toman en serio estas producciones. La producción, el departamento de digital, contactó a esta persona, a David, que publicó las fotos. Y él respondió que por 300 dólares él se comunicaba con nosotros, evidentemente. Fatal. Vergüenza completa. Lamentablemente, Samantha ha perdido toda oportunidad que tuvo en este reality de poder empezar a hacer carrera allá en Estados Unidos, que es una excelente oportunidad para cualquier latino y, sobre todo, ahora como ecuatorianas, hemos quedado manchadas. Y ahora todo el mundo va a pensar que las ecuatorianas somos mentirosas, tramposas y que no nos tomamos, sobre todo, antiprofesionales y que no nos tomamos en serio cuando firmamos un contrato y decimos no, si estoy soltera o no estoy soltera. En todo caso, yo quiero saber cuál es tu comentario respecto a la actitud, sobre todo, que tuvo Samantha Miel. Es muy vergonzosa para mí. Yo siempre la he apoyado en todo a Samantha, me pareció una chica espectacular, pero se le pasó la mano con todo este tipo de cosas. En vez de confrontar la verdad y asumir su responsabilidad, se empezó a reír, como que si todo fuera un chiste, una burla, hasta que al final, pues, obviamente la expulsaron. Y, pues, quiero saber qué opinas tú en la parte de aquí abajo en los comentarios. Déjame, déjale un comentario a Samantha, un consejo, alguna cosa que le quieras decir, porque nos representó muy mal. Dale like a este video y síguenos.